Con su construcción, los regantes del campo de Cartagena verán aumentado en 2,7 el volumen de hectómetros cúbicos para regar. Se trata de más de 470.000 euros para realizar el desvío de las aguas depuradas de la estación depuradora de aguas residuales de San Pedro del Pinatar, la EDAR de San Pedro del Pinatar, a la desalobradora de El Mojón. Este proyecto permitirá el aprovechamiento de 2,7 hectómetros cúbicos anuales de agua para regadío. Junto a Noelia Arroyo, Juan Hernández, el consejero de Desarrollo Económico, ha presentado a sus compañeros del Gobierno nuevas medidas de impulso para el programa Visado Talento. Esta convocatoria responde a tres grandes parámetros. El primero es la potenciación del empleo de calidad, el empleo impulsado y apoyando la investigación a los jóvenes investigadores. El segundo parámetro es la transferencia de conocimiento, la innovación en los sectores más punteros de la región de Murcia. Y el tercero es la colaboración público-privada. Va a haber participación obligatoria para que se puedan adjudicar los proyectos de centros de investigación públicos en unión con empresas, pequeñas y medianas empresas, y empresas de la región de Murcia. También se ha anunciado la ayuda a federaciones deportivas con más de 700.000 euros para el fomento de la actividad física. Con estos fondos se promueve el aumento de la práctica deportiva, así como el número de clubes adscritos a la federación y el de licencias federativas que siguen creciendo. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, además, a un convenio con el Ministerio de Sanidad para fijar las condiciones de adquisición de vacunas del próximo calendario vacunal.